La Música Yeah, y es el Johnny 2015 Joy D está en los coros, va Eres tu la que me hace ver El amor de tu ser Quiero que seas la mujer Que me des su amor y placer No encontré nadie como usted Que me pueda hacer tan feliz Una mujer hermosa es lo que yo buscaba Buscando entre las flores es donde te encontrabas Siento dentro de mi unos fuertes latidos Que suben a mi cabeza como todos mis sentidos Lo mejor de mi vida es cuando te conocí En la escuela caminando tu belleza ante todos Se estaba exclamando tu aroma tan genial Me gustaba demasiado Si de París tú fueras serías perfume muy caro Y le doy gracias a Dios por haberte encontrado Dentro de mi cabeza dejaste más de una huella Cómo no morir, cómo no pelear Si eres la mujer más bella Hoy no siento dolor Hoy solo siento pasión Pues me gusta demasiado que me des todo tu amor Y un ángel me miró y cayó desde el cielo Lo busqué entre los escombros Lo busqué en el subcielo Hizo a mi corazón fuerte para protegerte Eres tú la belleza inminente Eres tú la que me hace ver El amor de tu ser Quiero que seas la mujer Darte todo mi amor hasta la eternidad Ya quiero que suceda me dará mucha ansiedad Hablarte, besarte y darte un abrazo Es lo que yo quisiera y no tenerte por brazo Estar contigo, ese es mi deseo Pelear contra medusas al igual como Perseo Solo por ti yo hago lo imposible Me mato, me quemo o me hago invisible Y es que no soy guapo, pero tampoco feo Mis ojos no son verdes, pero a menos así yo te deseo Vivir en un jardín que se parezca a la edad Yeah, claro Yo quiero vivir contigo En un lugar que se le parezca a la edad De algo que sea de fantasía Algo donde todos éramos personas iguales Que nadie indiscriminaba a nadie Y aquí la igualdad es lo que hace falta En este siglo El siglo XXI Y aquí eres tú la que me hace ver El amor de tu ser Quiero que seas la mujer Que me dé su amor y placer No encontré No encontré nadie como usted Que me pueda hacer tan feliz